estoy acá en el huerto quería mostrar unas cosas que acabo de ver que explota de explota pero tremendo de vida es impresionante quería mostrar un poco cómo está no es lo que es acá abajo es divino y vino menos donde movemos hay a ver abajo hay un par de cosas acá abajo la cebolla en la cebolla también tenemos lombrices lombrices por todos lados por acá impresionante a ver acá cebolla ahí abajo tenemos nada no una familia dentro de la cebolla miren lo que es esto en las catáfilas es impresionante y la cebollita parece que no afecta tanto como se decía al sistema de vermicompostaje no impecable ahora aquí abajo divino mi que estás por ahí lo que es esto miki como andan gente mirá lo que es esto pipú bien lo que es esto de vida abajo mirá lo que es eso de vida después impresionante la cantidad de lombrices ahí movemos mirá ahí agarró el rastrillo no como el rastrillo porque hay bicho y si es un vermicompostador mirá la cantidad de bichos que hay mirá cantidad de lombrices bichos bolita como se marca los bichos mirá dentro esta cebolla amor mirá lo que es esto mirá la cebolla mirá eh que hay ahí adentro serpientes serpientes parecen son lombrices rojas como andan gente todo en orden a ver agarrá agarrá tranquila agarrá me da un asco son lombrices que comen materia orgánica y te devuelven fertilizante a ver por acá yo quiero que remuevas más cerca más cerca a ver por acá vení mirá por acá por acá remuevo por acá ahí ahí tenés lombrices mirá agarrá agarrá sin miedo sin miedo si de chiquita agarrabas claro que tienen miedo ellas ponete en la mano así ponete en la mano así la podés ver mejor porque no les gusta que las toquen mucho porque se deshidratan te acordás que se deshidratan y se mueren ah no hacen cosquillas no hacen cosquillas tengo cosquillas que cuando se mueven no hacen cosquillas claro que me quedo aquí a ver tengo un par de bichos en la mano espectacular espectacular este impresionante bueno vamos a alimentar un poco más porque parece que tiene todavía aquí espacio qué pasa qué linda bueno gente este es el ver mi reactor aquí tenemos materiales que vamos encontrando adentro de una tonelada de orgánicos tenemos algunas que otras cosas que no son deseables pero bueno de una tonelada esto es prácticamente despreciable las trampas para mosquitas con aceite quedan pegadas se acercan por cromatografía cromatografía por color que mi amor por dónde respiran ellas te acordás por donde respiran no porque necesitan humedad las lombrices te acordás que te digo dejarlas que se van a deshidratar por dónde respiran por la piel por la piel exactamente respiran por la piel por eso necesitan humedad agua ahí ponen ahí adentro así no se muere te encanta tener en la mano bueno gente ver mi reactor en el poble no si llévatela dentro del conector hort huerto multicultural vamos hablando gente al que esté por la zona acercate acercate vení vení a ver aquí se queja del sol si el sol también las mata también las mata como andan bueno son así primera tarde estamos acá ahora que adentro vamos a mostrar aquí un poco la participación miren de los vecinos que dejan sus orgánicos en vez de dejarlo allí se deja aquí de ahí pasamos con la lombriz pasamos por aquí que dice lombricompost temazcal baños bioconstrucción tenemos acá la llamada entrante tenemos el compostaje este ya está listo tiene cuatro semanas de vida muy hermoso un olor divino para la de comer a la lombriz y aquí tenemos el activo echamos los restos están muy muy frescos qué tal va la lombriz y está bueno gente este es nuestro espacio al que desee ser partícipe puede acercarse y quiere participar de la red de abono kilómetro cero nos escribe al mail, al instagram hola arroba abono kilómetro cero punto com e instalamos un vermi reactor nos vemos pronto gracias